Mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esta clase, van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Jaime Garzón, conferencia dada en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente en el año 1997. De 21 años, el país perdió uno de sus mejores periodistas. El 13 de agosto de 1999 asesinaron vilmente a Jaime Garzón. Y a pesar de que usted crea que soy lo suficientemente joven para no haber existido en la época de Garzón, tiene razón. El tema es que bien lo decía Jaime y es, lea y después hablamos. Fuera de ser un referente periodístico para las nuevas generaciones, fuera de dejar un legado absolutamente necesario para un país violento que todavía tenemos, porque así usted no lo quiera ver, al parecer la historia se está repitiendo y de alguna manera estamos en la misma situación que en esos años. En los años 90, y me duele un montón decirlo, pero parece que como país ni siquiera estamos avanzando. Y lamento decirles que es por la clase política que siempre nos ha dominado y que está allá arriba sin hacer absolutamente nada. Lo primero que hay que decir sobre este caso es que en el 2016, el Consejo de Estado, junto con la Fiscalía, declararon el asesinato de Jaime Garzón como un delito de lesa humanidad, ya que en ese momento, cuando asesinaron a Jaime, estábamos pasando por una época de violencia absurda donde asesinaban a líderes sociales, a defensores de derechos humanos y a todo el que oliera absolutamente diferente al establecimiento. Básicamente esto se hacía con dos actores principales, el ejército y fuera de eso el paramilitarismo y las Autodefensas Unidas de Colombia. Gracias a esto, Carlos Castaño fue sentenciado a 38 años de prisión y José Miguel Narváez, exdirector del DAS, a 30 años de prisión, pero luego le redujeron la condena a 26 años de prisión. Todo lo del caso de Jaime es absolutamente escalofriante. Resulta que esta gente hizo todo lo posible para que se dilatara el caso y para nunca entender qué había pasado y quién lo había asesinado. Resulta que en un principio pusieron una testiga falsa, que era evidente que era falsa, por su falta de coherencia frente a lo que estaba diciendo y las declaraciones que daba. Por ejemplo, la mayoría de testigos dijeron que las personas que iban en la moto que asesinaron a Jaime tenían cascos. La señora dijo que había alcanzado a verles los tenis, la marca de los tenis, el pantalón, la camisa y todo en menos de 30 segundos que pasó la moto por enfrente de su ventana y además a 12 metros de distancia. El 13 de agosto de 1999, la testigo clave del caso Jaime Garzón se encontraba en este lugar. Ella dice haber observado a los asesinos, describe su fisionomía, inclusive describe cómo estaban vestidos y describe la marca de las botas que tenían puestos. Haciendo el ejercicio, tratando de ver desde este lugar al semáforo, es prácticamente imposible observar esos detalles. Aún cuando la moto hubiera atravesado en frente de esta ventana. Después de esto cogen a dos supuestos sicarios que son supuestamente los que estaban, alias Bochas y alias Toña. Después de un tiempo se dieron cuenta que ellos no eran los verdaderos culpables, así que los dejaron en libertad. Gracias a esto se desperdició tiempo de 1999 hasta el 2004 en una hipótesis que no era cierta. Y resulta que los dos testigos, que eran claves en el caso, eran dos informantes del DAS, que empezaron a ser asesinados. Y es acá donde entra José Miguel Narváez, el exdirector del DAS que les acabo de mencionar. Resulta que en ese momento, cuando le pasa eso a Garzón, él era asesor de Fedegán, asesor de Fondelivertad. Y varias personas de las Autodefensas Unidas de Colombia dicen que fue asesor de Carlos Castaño, es decir, de los autodefensas. Además, eran muy muy cercanos según por las declaraciones que han dado los paramilitares en Justicia y Paz. Además de eso, también tuvo un cargo que fue asesor de la ministra en ese momento, Marta Lucía Ramírez. Narváez además fue asesor del DAS hasta el 2005. Luego Uribe lo nombró como subdirector del DAS. Y Uribe, ¿estás metido en todo lo oscuro que tiene este país? Ahí estás metida. Y acá es donde la cosa se pone absolutamente interesante. Resulta que alias Don Berna, exjefe paramilitar, dijo que el coronel de la policía, en ese momento Mauricio Santoyo, que además fue exjefe de seguridad de Uribe de 2002 a 2008, habría sido el encargado de desviar toda la investigación, alargar el proceso y así que nunca se contara la verdad. Este señor es toda una joyita, porque después en los tribunales de Estados Unidos se declara culpable por nexos con el narcotráfico y la oficina de Envigado. Y es acá donde quiero explicarles un tema importante. A Jaime no solo lo matan por ser una persona que le incomoda al establecimiento, le incomodaba al ejército, porque Narváez además también era profesor de los altos mandos del ejército. Jaime lo asesinan por una campaña de desprestigio ideológico, además de esa extrema derecha que cree que ninguna persona puede pensar diferente a ellos, no los puede poner en jaque, no los puede cuestionar, porque esperan que las personas no digamos absolutamente nada como le hemos hecho en todos estos años. Señalaron que Jaime dice que era guerrillero. Eso también es muy importante, más importante que si nos van a reparar económicamente. Es que se pueda declarar, y eso lo pedimos como familia, que públicamente se diga, como se lo dije al general Mora allá en La Habana, que para eso fue que fui yo. Yo no creo que ese señor vaya a aceptar. Ojalá lo hiciera, claro. Y todos los que tienen que ver, no solamente, sino todos los que están implicados en su asesinato. Jaime le hicieron una campaña de desprestigio, porque él trabajaba como defensor de derechos humanos, y era un fiel creyente en la paz. Así que él hablaba con las Farc para lograr gestionar unas negociaciones, para liberar a los secuestrados que tenía en ese momento las Farc. Así que el ejército se dedicó a decir que Jaime estaba recibiendo platica de las Farc, y así Carlos Castaño podría dar la orden de asesinarlo. Directamente en ese momento, vean cómo es la vida y cómo se repite. Cualquiera que pensara en la paz, que hablara de la paz, ya era perfilado y era asesinado simplemente por no pensar como ellos piensan. Tanto es así que Narváez le entregó una carpeta a Carlos Castaño, repleta de información sobre el perfilamiento que había hecho el ejército a Jaime Garzón, para que así Carlos Castaño diera la orden para asesinarlo. Jaime Garzón fue seguido hora tras hora y día tras día por miembros de inteligencia del ejército en su vida privada profesional y cuando mediaba en la liberación de secuestrados. Todos esos seguimientos y grabaciones, según la fiscalía, fueron entregados por José Miguel Narváez a Carlos Castaño, tal como se evidenció en el secuestro de Piedad Córdoba, cuando Jorge Iván La Verde, alias El Iguano, le dijo a la fiscalía que Narváez fue quien le dijo a Carlos Castaño que tenían que secuestrar a la senadora Piedad Córdoba. Fue él quien le llevó las grabaciones de las conversaciones que Piedad Córdoba sostuvo con Francisco Galán, jefe del ELN, a Carlos Castaño, quien después de escucharlas, tomó la decisión de privarla de la libertad. Una de las personas que también está involucrada en esto es Rito Alejo del Río, que se sometió a la JEP y estamos esperando que, por supuesto, contribuya a la verdad del país. Incluso los paramilitares vinculan directamente al ejército en el asesinato de Jaime. Y es que el Narváez que les mencionaba anteriormente no es más que una joyita y además dependido por el establecimiento. Este señor fue el que creó el G3 dentro del DAS que se dedicó a hacer montajes, a perseguir a todo aquel que no pensara, igual que el gobierno de Uribe en ese momento. Les crearon falsos testimonios de cualquier cosa y así intentaban enlodarlos y rechazarlos y además hacerlos ver como guerrilleros. Sí, Colombia perdió uno de sus mejores periodistas de la historia y seguramente nunca vamos a tener una persona igual a Jaime. Pero como reivindicación a la memoria de Jaime, a los principios que defendía Jaime es que nosotros los jóvenes realmente empecemos a entender el país y a tomar decisiones por el país. Porque bien lo decía Jaime, si nosotros nos salvamos ahorita el país, no nos lo va a salvar nadie. Estamos en una época de violencia, hemos visto cómo pasan masacres casi a diario. Nada más ayer asesinaron la hija de dos excombatientes con 12 puñaladas y luego la de Goyar. Los líderes sociales, los niños mueren por ir a la escuela a llevar un trabajo y nosotros seguimos sin tomar decisiones realmente importantes. Si ustedes supieran lo importante que es tomar las rendas del país, si ustedes supieran lo importante que es entender a Jaime desde su perspectiva académica, desde su perspectiva política, desde su perspectiva de lucha, en ese momento entonces, vamos a entender lo que quería decir Jaime Garzón. El gobierno sigue haciendo lo que se le da la gana simplemente porque nosotros no ejercemos una oposición real. Esa oposición se hace cuando usted y yo entendamos que debemos ejercer la democracia y que la próxima vez debemos apoderarnos de las urnas y poder sacar a toda esa gente horrible que está allá arriba. Porque lo del ejército que le pasó a Jaime también se está repitiendo en la actualidad. Los hechos de corrupción se están repitiendo. Pero tantas cosas dijo Jaime Garzón en las cuales tenía tanta razón como en esta. ¡Qué orgullo, Paco, sentí al ver la revista de esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez! Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Maruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra a todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictadón que este país necesita. Buenas noches. Y sí, terminó siendo un maldito dictador. Y para finalizar, Garzón tenía razón. Te puedes suscribir acá abajo, darle like y compartir el video, gracias, ya casi somos 100.000 en el canal, muchísimas gracias, nos vemos.